¿Qué pasa, gentudilla? Aquí estamos en el gran partidazo contra el Real Madrid. Contra el Real Madrid. Tenemos que ganar. Hay que ganar este partido. Hay que hacerle mucho daño a este equipo. Pero mucho. Hacerle sufrir. Vamos a ver que tenemos aquí actualizaciones de la cantera. Y vamos a ver qué fichamos. Porque este hay que fichar. Joder, que tiene buen potencial. Yo siempre ficho los que tengan buen potencial. Entre 90... Mientras me ponga 90 en el otro lado, me da igual. Luego 60-90 entre 60-90. Que suele poner aquí 67-75. Por ejemplo, 60-90, 70-90. Cosas así. Pero... Vamos a comenzar el partido. El partidazo. Contra el Real Madrid. Contra el Real Madrid. A ver si podemos ganar este partido. Vamos a hacer la alineación. Va a jugar Sergio León en punta. Con Roberto Torres. Con Roberto Torres. Oye, Javier. Oye, Javier. Se va a ir al banquillo. Oyer va a ir al medio. Fausto, 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 Fausto. Te vas a ir. Siento, Fausto. O siento, Fausto. Te vas a ir. Un poquito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Guarduñuel por la banda derecha Por la banda izquierda vamos a tener a Fuentes Igual le damos minutos a A Kler Fuentes va a estar en el partido Klausi Por llegar Ya tenemos la alineación Ahí está, nuestra alineación Vamos a verlo todo contra el Real Madrid Yo creo que sí Flanio O Bolli O Bolli Flanio Deja, deja Hay que ganar este partido Como sea Vámonos Venga Es un partido muy difícil Pero se puede ganar Oh Ahí Se va a aprender a tirar los pelantis Muy buenas y bienvenido Una joya del fútbol mundial Están ustedes en el Santiago Bernabéu La parada del Real Madrid Con capacidad superior a los 80.000 Fuera Yo lo he visto Y estoy Con un simple edificio Normal y corriente Por ejemplo El de Mestalla Me encantó Era súper bonito Que fuera Pero venga Estamos aquí en primera Nos muertos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vámonos para arriba Vámonos para arriba Pica, pica la cara Eso no vale Eso es trampa Me quieren meter Vámonos para arriba Vámonos para arriba Joder Mira Cristiano Ah no Lucas Hace con el 7 Cuidado que el Madrid se aproxima al área Cuidado que el Madrid se aproxima al área No está Cristiano El balón queda suelto después de esa entrada Oye, ya el 1 Oye, ves, eso es lo que no entiendo Venga, va, no vale No, nada de enfados Vamos Vamos a tope Mira Cristiano Mira Cristiano No se cumple de nada No se cumple de miedo últimamente Cristiano, mira, mira, mira No pita nada No me pita nada Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Está buscando hueco de la agencia Con un brillante juego de pase Vamos, vamos Bueno, creo que me he precipitado Se acabó la ofensiva y ya no puede arribar Ojito No se llama Cristiano No hay Cristiano, solo sabe correr No se quita No se aprovecha el regalo y recupera el esférico Ahí recibe el apoyo Ojo, ya no lo ha puesto tú El defensa se anticipa y corta al centro Vamos, para arriba Vamos Corre, al medio No, al medio No pasa nada Sí, eso es lo que hay que hacer Eso es lo que hay que hacer Vamos Que bueno Joder, macho No pasa nada No, vamos No, activado estoy Ojo No lo cojas Que si no No la he hecho Me la he hecho Bien 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 Viene a Z, hay que darle un plazo, viene a Z Cuidado por arriba con el Real Madrid Chácala, bien Ojito, vas a coger ese río león Corre, dale pa' atrás, tío Uff, presiona Quítale el balón, déjalo más Vamos pa' arriba Vamos pa' arriba Sí, ven Mierda, le dan de correr Mierda, le dan delantal Vamos Qué bien, qué bien, están jugando Míralos Me la van a quitar Oye, no has ido Inferior, inferior Estoy en el nivel que quiero estar Vamos a ganar Vamos, vamos Carvajal Carvajal, no juega Danilo Lo que, no te gusta Danilo Lo que Pues malico, el pobre Ojito, eh Ojo Vamos Vamos No he llegado Vamos Que la buena Vamos a esa presión Qué bien, qué bien está jugando Lo que está haciendo frente al Real Madrid En su propio estadio Vamos Qué bien corto ese ladrón A salir un saque de puerta Saque de puerta Qué bien Bueno, han terminado finalmente las negociaciones Y el Inter anuncia el pichaje del nuevo jugador Vamos Mario Desde luego Manolo es una gran noticia Y sobre todo muy buena para el club Que se hace con un jugador muy importante Me dio en su cara Vamos Vamos a esa presión Vamos Ahí Vamos Esbárcate Qué mal Es bien Corre Falta Pitada El colegio va a cesarar el silbato Señalando falta Ojito Ojito que está Roberto Torres Y no está Meria Que me dio un golazo ayer Señores Contra la Real Superá Pero tenemos a Roberto Torres Señores Tenemos a Roberto Torres Le va a pegar Vamos Roberto Pégale Roberto Se va demasiado Ahorita no Se me ha ido para la derecha Qué bien Vamos Vamos Mira la presión De Mira Llega Como presiona Carvajal Vamos Atrás Puedo haber peligro En esa Sácala Sácala Bien Sácala Mal disparo Que sale Excesivamente Está jugando Muy bien Está un poco Bajo De forma De Estamos en la Y ya saben Que pronto Vamos A ver Un encuentro En el que el Real Madrid Se enfrentará En campo contrario Al español Que bien Medio Pajará Que bien Pajará Que bien Pajará La defensa Que bien Que bien No Que bien Que bien Tapada Muy bien La mano está arriba Vamos Vamos Joder Y a veces los hábitos No se quitan el silbato De la boca Ni para respirar Pero esta vez Ha dejado seguir Si Manolo Bien hecho Bien hecho Claro que bien hecho Es una muy buena decisión Yeah No consiguen encadenar Tres pases seguidos Que bien Está jugando La banda fuera Y acaba con el peligro Oye el de Verna Que bien Está jugando Sosuna Vamos A ver Se está comiendo Los mocos Antes de Sosuna No se Que bien Que bien Vamos 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 Otra No Tenía que haber Tenía que haber Seguido El que ha hecho El que ha hecho El pase Aleja el peligro Saque de banda Estamos aumentando 0-0 Minuto 38 Vamos Vamos No Cristiano está atrás No sabe que hacer Está pensando Pero como no mete goles No sabe ¡Uff! ¡Saltate! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡No sé! ¡Saca de esquina Para los maldivistas! ¡Qué bueno de los Monset! Uff! Ya estaba Estaba muy nervioso Me ha dejado ahí Salta ¡Salta! Bien ¡Otro córner! Yo flipo Man De verdad ¡Venga! ¡Venga! Esta es la motivación Que hay que tener Tanto en un equipo Como este Vamos ¡Vamos! ¡Mira arriba! ¡Mira! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Mira! ¿No? ¡Tío! ¡Macho! ¡Macho! ¡Hachazo! ¡Todo por detrás! ¡Dale! ¡Portero! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Cómo no te la puedes Tanto como el portero! ¡El árbitro con fe de 3 minutos ¡De descuento! ¡Ahí piensa! ¡Qué bien! ¡Qué bien está jugando! ¡Cómo la está jugando! ¡Ey! ¡Qué bueno! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Sube! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Llegué! ¡Mira! 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 ¡Se ha quedado corta! ¡Se ha quedado corta tío! ¿Por qué no ha llegado? ¡Madre mía! ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Bien! ¡Qué bien está jugando! ¡Qué bien está jugando! ¡Qué bien está jugando! ¡Qué ha pasado ahí! ¡Qué ha pasado ahí! ¡Que no le ha tocado nada! ¡Ha tirado! ¡Es una cosa pero conservarla! ¡Ha pasado por delante ahí! ¡Mancho! ¡Ya sobró cantar! ¡No me extraña la igualdad! ¡En el porcentaje de posesión! ¡Qué bien está jugando! ¡Ambos equipos quieren la pelota! ¡Vamos a hacer cambios! Es que no quiero hacer cambios tío Es que si cambio la lío Si cambio, cambia de las pruebas Pero si cambio la lío O sea, estoy jugando Están jugando muy muy bien Comienza a rodar el balón En el imponente Santiago Bernabéu Cuando todavía hay gente que no ha vuelto A sentarse en sus localidades Vamos, daros prisa monstruos Que esto empieza ¡Vámonos para el maldío! ¡En nadie ahí! ¡Mira! Venga, vamos, aguanta ¡Pierde la posición! ¡Y el balón queda suelto! ¡Qué bien! ¡Eh! 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 ¡Pítala! No llegó No llegó ¡Sí! 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 ¡Sí, llegó! Cuidado que la va a poner Cuidado que la va a poner No la pone A la pita la Sassuna Salen a la contra Sassuna Salen a la contra ¡Vámonos para arriba! Sergio León ¡Desmárcate! ¡Mira la otra banda! ¡No se va! ¡Qué hace, tío! ¡Se estaba yendo el... ¡De las cuevas, macho! ¡Desmárcate! ¡Desmárcate, tío! ¡Vamos! ¡Mira que está mirando! ¡Mira! ¡No hace nada! ¡Pierde! ¡Qué plana! ¡V치�lo con Espíritu! ¡Ven! ¡La falta tú! ¡Pita! ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos! ¡La se da ahí! ¡Gana Roberto! ¡Brooberto! ¡Sube! ¡Sube! ¡Vámonos! Me he precipitado Me he precipitado ¡Vámonos! ¡Qué bien! ¡Cristiano! ¡Was perdiendo balones! ¡Es el mejor! ¡Palón de oro! ¡Nas ol squeece! Vamos un poquito No puede porque no puede Porque es de las cuevas Y eso es un Me iba a pillar Estaba claro Venga vamos Cuidado Defender Que bien Que bien Vamos No consigue robar la pelota Y será saque de banda Tano Cambia de banda Bien perfecto Cuidado Presiona Que bien Bloquea el tiro El último en tocar ha sido el defensor Y señala al corner No me fijaba Eriksen Está fechado el rango Ahí Bien Se me chácala Eh pero no se la quites Tío Era de bienacho Fuera juego Obito 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 Está ahí el hacho Ahí está el técnico local y ordenado Despojarse de las pruebas Las pruebas y tiene que ir Voy a hacer los cambios Mira con Miran con Cristiano Míralo otra vez La caja, el mejor del mundo El mejor, el mejor del mundo Míralo, ahí está Y se la quito Y la quito Los Cristiano les estamos en el siguiente Espera, espera Yo también quiero hacer cambios El mejor, Cristiano, el mejor Balón de oro Merida Merida En el número puedo cambiar, tío Es que me está gustando como está jugando Lo que voy a cambiar es a Bonin Bonin, joder, Tano Que con el nombre ahí No ponen lo que tiene que poner Y vamos a sacar a flag Se retira un jugador Para dejar paso a un compañero Sí, Manolo Vemos que Arendt Bain está ya Listo para ingresar en el terreno de los juegos Ojo, Arendt Bain Que entra Arendt Bain Atención, eh Entra el segundo Villuel del mundo Ella está Vamos, desmárcate Mira, vamos Vamos Sube Villuel Villuel Ojo Villuel Tiene que hacer el recorte No ha podido Villuel No ha podido Y la pierde La pierde La maldita La saca fuera La saca fuera La pasa la banda Ahí está Sergio León Sergio León Se va Sergio León Sergio León La pone Sergio León Buah, demasiado atrás tío Era buenísimo Si se llega a tirar atrás Y el Nacho Era buena ocasión Mira Oh, qué mal Me tiraba bien Benzema Y se escapa de su par Benzema El míster lo tiene muy claro Cuando el fútbol de combinación no funciona El millón El millón El millón El millón El entrenador No tiene claro Manolo Y pase Ojo de esta banda Contrao Este madre Está jugando Creo que contrao El millón Míralo El Real Madrid El millón El millón El millón Ahí puede haber una oportunidad La pone La de atrás Eh, atrás Muy demasiado atrás tío Qué bien Vámonos para arriba Vámonos para arriba Buah, qué mal Qué bien la recupera No, no era falta tío Mira Va a señalar algo No era falta tío No era falta tío Qué buena Qué bien estoy jugando tío No era falta Joder árbitro tío Perdóname Me saco ni tacetas tú Qué pasada Pum Sigue el empate a cero Y no queda mucho tiempo La de atrás Están muy nerviosos Están muy nerviosos El millón nos corre Ay, abajo Voy a hacer cambios Aguanta Aguanta Cuidado, cuidado Atrás, atrás Cambios, cambios, cambios Cambios Uy, Berenguer Uy, Berenguer Berenguer Haber hecho cambios Flaño Y Merida Ahí va, ahí va Ahí va ¿Dónde vas? Berenguer por Torres Que Torres no quiero cambiar Y vamos a meter a Revier Revier Vamos a jugar Vamos a darle una oportunidad Aurelio Rivera Venga, ahí, cuidado Ahí estamos La pone, mira que pase Falta el portero No pita nada Señores La recupera Llenacho La recupera Llenacho Y Merida No la dives Vámonos Qué bien Esta fase nos ha sumado Esta fase Ihhh Eso es lo que Eso es lo que Uhhh Bien Eso es lo que me entiendo de FIFA No joder Justo le da a él ¿Sabes? Vámonos Vete para la banda Ahí está Pele-near Todavía está en el juego Me estáiendo a terreno de juego Ya Mira Mira SequMP daha Sequip6 ¡Gol! 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 Se echo Leon ¡Vamos! Que muy caro Estoy agotando vamos Se 잠깐만 todo esULO ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol lo! ¡Gol! el drafted Es mi cambio ¡M Journal! ¡Gol! Casi noüeds tiempo Y han conseguido en streaming lo que muchos consideraban un resultado imposible Vamos hombre, no, mira la campanada, te he dicho que voy a ganar y voy a ganar Paco El gol llega en los últimos instantes, Paco, y mira a mí que va a ser definitivo Sospecho que ambos entrenadores estaban ocupados pensando en cómo afrontar la tronera Y mira, menudo su último minuto La entrada era buena, pero el balón quedó suelto Tendrán que jugar tres minutitos más Con lo que yo me esperaba, Manolo, sé que no le hace en mi caso Tres minutos, ni uno más, ni uno menos Aunque les queda tiempo para poner las tablas en el marcador y de momento El meta despeja con los puños Intenta poner en el área No lo ha pitao, no lo ha pitao, vámonos para arriba, vámonos ahí está Dale, dale, hay que nacho Se anticipa para cortar Se chocan Vaya partidazo, yo, increíble Vaya partidazo Vaya partidazo Que bien a poco, es increíble que yo jugo aquí Que bien lo ha hecho, ha mandado el cuerpo Una presión para adelantarse Que bien tirao Hemos jugado súper bien Y he tenido una oportunidad en lo que pasa, le tira más tira Mira, mira, mira Que la poseso es mía Mi posesión es mía siempre Entradas, mira Faltas una Solo una a una No pita ni una más Que bien, que bien Vaya partidazo, es increíble que partidazo es Y nos hemos cascado Vaya partidazo Ya está, osafina Hola, mister Me alegra de que confíes en mí Confío en ti, Berenguer Has jugado un partidazo Has jugado súper bien Iremos en la posición Ahí está Che Un partido del Betis y del Delta Un partido del Betis y del Delta Ahí está A ver en qué Subiendo 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 74 75 Cambiamos de jugador Quiero jugar Quiero subir a este jugador Qué bien jugado Me estoy quedando hasta con el Betis Qué partidazo Increíble Bueno Vamos a ver Qué tenemos por aquí Posibles trabajos Como ahora Sin Trabajos Hungría Y Finlandia Yo creo que Voy a esperar un poquito A ver Si me llamo Me he entrenado mucho Últimamente Me encuentro bien Así que espero Que no me necesito Un partido Y que sí Me ha jugado también Muy bien Ha jugado también La segunda partida Ha jugado bien Qué partidazo Y aquí está Ah no Pues nada chicos Hemos jugado un partidazo Hanjón Super bien Y bueno El Madre no ha podido hacer nada Le he aguantado Le he presionado Le he hecho bien Ha sido Muy buena táctica Así que seguiremos Con esta alineación Y la iremos ahí Tocando más Y a ver si podemos Meter bajones Y subir En la clasificación Bueno Ahora Uno más Por subir Estamos segundos Bueno Segundos Vamos a ver Cómo estamos Estamos Quintos Hay que subir Ay mira 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 Qué cinco El Lunet Y el Z Y el El Iba Y el Sasuna El primer día real Y me gané Increíble FIFA Pero bueno chicos Me voy a despedir Os mando un saludo Darle like Si creéis que Cristiano Rago Es el peor del mundo Y merece el balón de oro Venga chicos Os mando un saludo Y nos vemos Hasta luego